mega puentes que ha construido se ha construido en este país que comunican y dan salto al río Magdalena este es como de 2 kilómetros, el otro es como de 3 o 5 kilómetros impresionante este es el río Magdalena, el municipio de Santa Fe saludos a los santafereños en Colombia a Estelita, a Jorgito, mis hermanitos del alma saludos, saludos, saludos a todos los santafereños estamos en el municipio o corregimiento de Santa Fe que atraviesa el río Magdalena